Música Como cada día 27, los familiares y amigos de Mini Pislin, los dos jóvenes melillenses muertos a manos de la Marina Marroquía hace 8 años, se han concentrado frente a la puerta de la Asamblea para pedir una justicia que todavía no ha llegado. Teníamos pendiente una, como dijimos el mes pasado, con el gobierno de la ciudad autónoma, que no iban a llamar a poner una fecha para tener una reunión, pero de momento aún no, será por el futuro o las cosas que fuesen, de momento no hemos tenido ninguna reunión ni con ellos ni con la delegada del gobierno. Han pasado los años, pero el dolor sigue siendo el mismo y se puede ver en estos dos padres que siguen pidiendo justicia todos los días. Con mucha tristeza, muchas cosas, es la primera manifestación que hacemos en este año 2022 y esperemos que sea la última, la verdad es que cada día estamos más desilusionados, más de ganar, pero nuestro compromiso con ellos tiene que seguir ahí y esperen que seguiremos luchando y luchando hasta que se haga justicia a nuestros hijos. Porque yo no soporto ya esto más, no soporto porque cada vez que vengo aquí me pongo peor de lo que vengo, peor, si estoy un poquito bien por las circunstancias de la vida, lo que me da, el rodeo que tengo, pero que es que cada vez que vengo aquí se me va todo para atrás. Entonces yo les pido que cuánto tiempo necesitan después de ocho años y tres meses, con el caso de nuestros hijos, qué tiempo necesitan ellos para que nos den una respuesta. Pero que no las den, sea buena o sea mala para nosotros, pero que nos las den de una vez y no nos tengan en vilo. Recuerdan que incluso el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió a llevar el caso cuando era candidato. Mi pregunta va a ser esta vez para los gobernantes, ¿cuánto tiempo necesitan más después de los ocho años y tres meses que llevamos? ¿Cuánto tiempo necesitan para que nos den una respuesta? Si están con nosotros, de verdad están con nosotros, que nos respondan, pero que nos respondan sinceramente, que nos digan lo que hay y lo que no hay. Lo que no nos pueden tener otra vez en vilo todos los meses, tener que venir aquí, recordar, y esto lo digo con todo el dolor de mi corazón. Y tenemos nombre y apellido de los asesinos. La Audiencia Nacional incluso los puso en busca y captura y resulta que el gobierno español desde la Fiscalía General cogen y lo rechazan. Es decir, que aquí hay algo, hay una mano negra o hay algo, que yo no sé por qué, porque parece que nosotros somos los criminales, nosotros lo único que queremos es justicia a nuestros hijos. Mientras la justicia llega, ellos seguirán concentrándose el día 27 de cada mes. La Audiencia Nacional incluso los puso en vivo. A las páginas de la Fiscalía General.